Comunidades y consejos populares de Cienfuegos centraron sus actividades en la reducción de vulnerabilidades y riesgos ambientales durante esta segunda jornada del ejercicio Meteoro 2017. Podas de árboles que afectan edificaciones y redes eléctricas, limpiezas de zanjas, desagües, fosas y la eliminación de microvertederos estuvieron entre las acciones con una masiva movilización. Con peligro para la población fue desmontado un deteriorado tanque elevado de hierro con capacidad de almacenamiento de más de 50.000 litros de agua sin valor de uso desde 1969 gracias al accionar conjunto de la zona de defensa y brigadas pertenecientes a otras entidades del territorio. Salvaguardar vidas humanas y recursos de la economía ante situaciones de desastres y eventos hidrometeorológicos ha sido en esta jornada tarea principal del pueblo cienfueguero. Desde Cienfuegos, Anabel Rojo, sistema informativo de la Televisión Cubana.